¡Suscríbete! ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien, los saludos a su amigo El Chanti y bienvenidos a un video más en este su canal de que hablar y que creen hermanitos pues nuevamente aquí en la bodeguita secreta, ya se la saben, estamos aquí en Rintín y hoy es un video bastante importante y muy especial porque hoy están cumpliendo dos años y tenemos varias dinámicas ahí que comentarles y mencionarles y obviamente comunicarse, decirles que ustedes sean parte de esto, miren chequen ahorita pues solamente están ya aquí todos los pedidos están este prácticamente alistando toda la situación, vean hay mercancía por todos lados obviamente también están vacíos las partes de lo que son los costales y todo lo que se está haciendo vean nada más todo eso es lo que se está yendo, les estamos dando aquí prácticamente un pequeño tour donde yo ya te lo he enseñado para que tú veas el cómo se está trabajando la verdad que el video va a estar bastante bueno porque tenemos una dinámica bastante importante que se va a llevar a cabo aquí en el censo histórico de la Ciudad de México si tú quieres saber de qué se trata, quédense hasta el final, come y chequen amigos este es un video especial porque así como lo estás viendo obviamente Rintín te regala 500 pesos, si tú quieres obviamente saber cómo te los va a regalar pues quédate hasta el final del video, pero aquí te voy a explicar un poquito de todo porque la dinámica va a estar bastante buena, mira aquí por ejemplo tú vas a checar la parte de lo que es el letrero, sale esto es lo llamativo y cómo los vas a poder obtener pues escaneando este código pero no nada más va a ser así como que de fácil y ya yendo lo escaneo y te lo van a dar no, 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 aquí mira esto por ejemplo te lo vas a poner alguien de aquí del bonito equipo se lo va a poner en la cabeza y obviamente vamos a andar o va a andar corriendo durante una hora aproximadamente en las calles del Centro Histórico de la Ciudad de México y también va a ir acompañado de este bonito traje que obviamente pues es como si fuera una licra o una malla aquí obviamente ya tenemos escaneado el código, es la parte donde les va a enviar les va a dar un enlace, un link, entonces te va a mandar a un grupo de Whatsapp lo único que tienes que hacer es abrirlo aquí en esta parte en la aplicación que tú tengas y te va a dar este mensaje, quiero mis 500 pesos para comprar en Rintin y obviamente chequen esto, aquí le van a dar a ustedes enviar y van a ser acreedores a 500 pesos para que tú los puedas gastar aquí obviamente en lo que es la plataforma de Rintin así es que vénganse, vamos a ver, ahí está el amigo Santi que es el que va a llevar a cabo toda esta bonita aventura aquí ya está nuestro amigo Santi preparando el vestuario, preparando la aventura realmente esto va a estar bastante agradable amigos, va a estar bastante chistoso es como que la primera vez que yo veo una actividad de este tipo ahí está el Santi, miran vean aquí, ya totalmente transformado nuestro amigo Santi el hombre verde el hombre verde, chequen esto no te abogas mi Santi estamos bien, estamos bien también, venga aquí ya se está preparando la parte de lo que es los letreros de última hora de emergencia vale, ya está listo, obviamente, escaneame si puedes dónde mero va a ir el escáner, dónde va a ir el... exactamente ya lo están preparando, por allá están nuestros amigos preparando toda la odisea, anda aquí desde la bodega de Rintin en la mera barrigona para que se vea tanto de frente como de atrás lo único que tienes que hacer, vean, es escanear el código ya estamos aquí preparados para salir a la odisea vamos a estar en Peña y Peña, en el centro histórico de la Ciudad de México escanealo para que te ganes 500 barotes ya vamos saliendo de la bodega con rumbo a lo que es Peña y Peña chequen, ahí viene el Santi haciendo de las suyas dale, 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 dale dale Santi, dale Santi venga el Santi viene bastante contento porque realmente ganó Argentina un día después del campeonato de Argentina escaneame para que te ganes 500 barotes, 500 barotes ahí está vamos a entrar a la parte del centro estamos aquí cruzando la parte de circunvalación ven ahí va el bonito camión aquí está toda la pandilla ahí estamos cruzando circunvalación chequen esto, chequen esto ¿qué pasó? ¿sí les cambiaste? sí venga, ven ahí está caminando aquí en Peña chequen esto ya se llevaron los primeros 500 barotes perdón, ya estoy aventando ahí el bofe una clienta más con donita y código cuídate chequen esto escanealo, escanealo 500 barotes dale Santi saluda a todos los seguidores eso recuerda que si logras escanear este código te van a dar 500 pesos ya hubo dos ganadores y chequen ajale estamos sobre Manuel doblado vean aquí ya venimos haciendo todo para poderles llevar esta bonita experiencia dale Santi, dale escanea el código y te ganas 500 barotes chequen esto obviamente aquí viene el Santi escaneen el código y se llevan 500 baros vámonos ajale, vean esto vámonos recuerda que si logras escanear el código te vas a llevar 500 baros escanealo ahí está, ahí está córrele, córrele escanealo escanealo ya lo quieren noquear aquí el camarada escanealo, escanealo si se puede van dos ganadores dale, dale aventó el bote venga, venga, venga ahí está ahí está ahí está miren ahí viene el camarada no se rinde no se rinde ya te escanearon ya te escanearon ya te escanearon dale, dale Santi, dale Santi dale Santi, dale dale Santi ahí está peña y peña venga, peña y peña vamos a darle vamos a darle ahí está dale escaneen dale, dale, dale agua, Santi agua, Santi el que lo logre escanear se lleva 500 baros el que lo logre escanear se lleva 500 baros el que lo logre escanear se lleva 500 baros se nos va el Santi se nos va el Santi hasta la virula va virula va échale, échale, échale échale, échale correteándola ajajaja aguas con el diablo aguas con el diablo ajajaja ahí está el que lo logre escanear se lleva 500 baros ahí está pero eso me dio lo chido mi carnal vámonos ahí está, ahí está se lo quieren llevar ya lo raptaron no van a agarrar no van a agarrar ya lo raptaron ya lo raptaron no van a agarrar ya lo raptaron ahí está ahí está ahí está ya la encontramos otra vez al cabrón y ala cámara virula ahí va la virula ahí va la virula hija de la chingada se fue ya lo agarramos aquí ya ya se cansó ya se cansó estamos aquí vean 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 que sí cansa vean que sí cansa ahí está ya poco poco ese era el camino ese era el camino yo también le corrí en la bici si el camarada viene en la bici ya ya los cajé a ver enséñale enséñale aquí el que percibe el que percibe alcanza vean esa el que es perseverante ya fue por los electrolitos para tomar para la segunda vuelta nos estamos preparando aquí para la segunda vuelta nueva ruta vámonos por ahí vámonos vámonos vamos a darle papá vamos a darle vean esto nuevamente vámonos aquí con los tacones ahora nos vamos para Joaquín Herrera ya pasamos por Peña ahí nos la refrescaron pero sí sabroso sabrosísimo ahí nos aventaron ahí el recuento nos mandaron a bautizar pero sí sabroso para todos los seguidores del canal una aventura más Joaquín Herrera pandilla Joaquín Herrera vamos hacia lo que es cruzar el Carmen cruzar Argentina estamos aquí dándole con Tokio una bonita dinámica banda porque recuerden que Rintín está aventando la bodega por la ventana recuerda que es su cumpleaños y obviamente si logras escanear el código te regalan 500 baros ¿vale? continuamos con el vídeo ya estamos bien cansados estamos aventando el buffer se nos está aventando el hígado ahí está miren corretelo jefe corretelo ahí está ahí está ahí está ya se animó vámonos aguado aguado ahí está ahí está Santi dale 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 corretelo jefe corretelo un ganador más un ganador más ahí está ahí está dale estamos estamos justo en el en el entronque ahí está el camarada miren en el entronque con Bolivia venga vamos a corretearlo mande si lo escanea le regalan 500 baros en la plataforma de Rintín aguado aguado ya se me está saliendo el gallo vámonos 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 sale lo traes a la izquierda lo traes a la izquierda ya si se pudo no se pudo ahí está a ver ahí está dale 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 si se puede si se puede una más ahí van ahí van ahí van ahí van aguas aguas ahí está estamos juntos aquí en la esquina a ver ahí está ahí está ya estamos casi llegando aquí a la esquina de Venezuela ya se nos está cerrando la garganta de tanto grito ajale chequen manda estamos de aquí llegando a lo que es el centro histórico de la ciudad de México ahí viene el el extraterrestre de Rintín manda si lo logran escanear le regalamos 500 baros ahí está de aquí una nueva este dinámica aquí en el centro histórico sale recuerda que también estamos ahí regalando donitas y toda la onda y hay varios ganadores y hay gente que se ha llevado los 500 baritos así es que aprovechen y corren ya estamos llegando aquí a la plancha del Zócalo ahí huella me ando cayendo aguasanti 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 ahí está escanealo escanealo aquí la gente que se presta para el juego la neta eso está chido pero es totalmente real banda ya hubo varios ganadores ya hubo personitas que se llevaron el premio bastantes para mi parecer ya son como unas 8 las que se han ganado los 500 baritos la neta y ahorita la gente ya debe estar ahí preparada con el código por allá está el equipo de rinting también tomando sus bonitas tomas vean aquí aprovecho para enseñarles la parte del Zócalo y estamos aquí en una aventura más sale aquí tenemos una aventada venga si lo logré escanear no ahí está ahí está preparando aquí ahí está miren preparando el escáner sale vale vénganse te regalan 500 baros si logras escanearlo ahí está ahí está venga sale jefa dele dale 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 venga 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 ahí está el jefe dale jefe dale ahí está ahí está ahí está venga venga si pudo no pudo ahorita ahorita venga no se desanime miren ahí está la pandilla ya tratándolo de escanear venga ahí está dale Santi dale aquí ya tenemos un camarada que ya lo logré escanear ahí está a ver te manda el mensaje no trae datos el compa ahí está ahí está ahí está manda el mensajito ahí te aparece mira ya está ya está nada más es para que le des enviar ya está dale puedes cambiarlo ahí en lo que es la página de Rintin MX entra y vas a poder comprar mercancía de más de 200 proveedores reunidos en un solo lugar aquí ya estamos en 2030 y la jefa intentando escanearlo el que lo logre escanear 500 barros ahí está mire ya 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 le picamos las costillas aquí a la muchacha venga 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 ahí está dele 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 ahí está no se desanime ahí está sale Santi sale sale Santi sale venga 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 Santi dale ay ya se cayó ahí está ahí está ahí está el último el último el último vamos por el último ahí está ahí está Santi dale ahí está sin agarrarlo sin agarrarlo sin agarrarlo sin agarrarlo, ahí está, sin agarrarlos muévete Santi, muévete Santi, muévete ahí está, ya llegó el ganador ya llegó el ganador, ahí está manda el mensaje, y acuérdate que en Rintin MX ahí lo vas a poder canjear ¿sale? saludos ¿era real o no es real hermano? parece todavía no acaba, vamos ahorita a la segunda parte del video vean acá viene el bonito equipo de Rintin, ahí está ya está descansando el Santi y obviamente banda, estamos aquí en la plancha del Zócalo, vamos camino obviamente a la zona de comerciantes para poderles obsequiar, pues un bonito aperitivo ¿vale? así es que acompáñenme, vamos a darle